en el estudio a Herman Morken, quien es director de comunicaciones de Nissan. Herman, ¿cómo estás? Ahora, muy bien, muchas gracias. Pues, cuéntanos todo lo que está sucediendo en Nissan, porque realmente, pues, ya no es solo una automotriz, ya está también, pues, implementando muchísima tecnología, autos conectados. ¿Qué está ocurriendo realmente ahorita en Nissan? Mira, hoy estamos integrando lo que es Nissan Murano, que con esto completamos el portafolio más importante de SUVs en el país, abarcando desde Nissan Kicks, que es un vehículo que ha sido muy bien recibido, producido en México, Nissan X-Trail híbrida, que fue producida y presentada recientemente, Armada, que es nuestra SUV de mayor tamaño, y ahora Murano, que después de tres años de ausencia en el mercado mexicano, precisamente por la gran demanda que tenía en Estados Unidos, regresa a nuestro país en una tercera generación, y te diría que son tres los elementos que la distinguen. El diseño, que ha sido galardonado con muchísimos premios internacionales, todo el tema de conectividad, que tienes todas las aplicaciones de Apple y Android, incluyendo 11 bocinas en el vehículo Bose, asiento cero gravedad de la NASA, es una tecnología desarrollada junto con la NASA, y toda la conectividad que tú necesitas en un vehículo, además de toda la seguridad. Te diría que Nissan está trabajando firmemente en crear un futuro con cero emisiones y cero accidentes, es decir, estamos ya tendiendo hacia vehículos autónomos, y te diría que en ese sentido de seguridad, Murano es un vehículo semiautónomo, porque literalmente el vehículo tiene todas las tecnologías, es como si tuvieras una burbuja alrededor del vehículo. Déjame hablarte de una de las tecnologías. Si tú vas en el coche en carretera y tienes un camión frente a ti, y el coche frente al camión se está deteniendo, y tú no lo puedes ver, la karma que tiene el vehículo te alerta que se está deteniendo el vehículo adelante del camión, y si no tomas acción, el vehículo toma acción por ti. Entonces, el mayor desarrollo en seguridad, justamente en esos escalones que Nissan está integrando, para poder tener pronto vehículos autónomos, y el concepto muy importante es de manera masiva, queremos masificar, así como lo hemos hecho con Nissan Leaf, los vehículos eléctricos, el vehículo más vendido eléctrico, también lo queremos hacer en términos de vehículos autónomos, con una fecha ya específica, 2020 es cuando estarán llegando estas tecnologías ya de manera completa, hoy tenemos ya vehículos que por un solo carril pueden conducirse, prácticamente sin tener control de parte del conductor. 2020 supongo que es esta meta también por las olimpiadas en Tokio, ¿no? Tiene que ver un poco. Tokio tiene una marca japonesa, también muy mexicana, es un precedente muy importante, nuestros planes de negocio generalmente son hacia 5 años, entonces 2022 ya es el cierre completo de todas las tecnologías a nivel mundial, pero 2020 es una fecha muy importante justo por lo que tú mencionas. Oye, ¿y qué tan difícil es tener para esas fechas un auto autónomo, y también la autonomía se rige por niveles? Correcto. ¿Cuál es el nivel que tienen este objetivo? Y también, ¿qué tan difícil? Porque hemos visto últimamente accidentes con otras marcas de coches autónomos, ¿cómo están viendo el mercado o la situación del mercado? Sí. Nissan es la marca que más vehículos semi-autónomos ha vendido en el mundo hoy, son más de 75 mil vehículos, y te diablo algunos de los modelos, Nissan Rogue, Nissan Leaf, Nissan Serena, son vehículos que ya están en el mercado y que la gente está comprando con esta semi-autonomía, y como tú bien dices, es un proceso paulatino. Hoy tenemos vehículos que van en un solo carril, este año estaremos introduciendo los multicarriles para después ya funcionar hacia cruceros, y también ciudades grandes para hacerlo después también en carretera. Entonces, es una cuestión progresiva, pero lo interesante de este proceso es que nuestros clientes hoy están disfrutando de los beneficios, es decir, la Murano ya tiene muchos de esos adelantos que están construyendo hacia ese futuro. Oye, y nada más, por último, en México, ¿qué tan difícil va a ser pues tener estos cruces autónomos? Porque las calles pues a veces tienen baches, algunas dificultades, ¿no? Sí. Los vehículos van a poder tener una preprogramación a través de mapping y elementos en los que, si tú tienes una calle que no está completamente delimitada, el vehículo, el sistema lo va a poder limitar para ti. Entonces, vamos allá, somos pioneros en esta tecnología, y estamos quitando todos los obstáculos que existan para poder hacerlo nuevamente accesible de forma masiva a toda la gente. Perfecto, pues Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya conocieron lo que está haciendo Nissan rumbo a los autos autónomos. Pronto tendremos nuevas noticias porque están trabajando bastante duro. Gracias. 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 Gracias.